¿Qué pasa con Melisa Paredes? Estamos felices, feliz 2023 para todos, Dios los bendiga mucho, fue el texto que acompañó cuatro fotografías donde se ve a la hija del gato Cuba sentada en los hombros del activador y con su madre al lado, pero los comentarios no se hicieron esperar. No veo bien que la niña esté en los hombros de Anthony, no deberías permitir que tu hija y los hombros de tu pareja fueron algunos de los más resaltantes comentarios en las redes sociales. El activador presume el derrier de Melisa Paredes en la playa con diminuto bikini. Antonio Aranda y Melisa Paredes disfrutan sus vacaciones y los últimos días del año desde la playa, pues recordemos que la familia del activador tiene una casa en una conocida playa de Cañete. El activador no dudó en presumir el cuerpazo de Melisa Paredes después de darse un chapuzón en la playa. Y hasta recalcó que era su mujer. ¡Qué hermosa mi mujer! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.